Buenas noches Miquel, muchas gracias por estar aquí presente En tu casa, un abrazo para todos los presentes Muchísimas gracias a todos los presentes Por estar aquí en tu casa, por estar aquí en tu casa Por estar aquí en tu casa, muchas gracias a mi compañero País, por también por ahí, en la empresa de S.P. Estamos iniciando el primer corrido de la noche Que tenemos sorprendido por ahí con tu amigo de vosotros a la vez Y el buen destino es lo que llevo por nombre de copas que estamos, compañero Y aquí me conozco, donde la piel para la boca ni al cielo No se puede pasar en el color, aquí no es el San Santo No quiero afirmarse, que hace un sorprendente, compañero País, por también por tu casa, muchas gracias a todos los presentes Perfecto Un abrazo ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el calor? ¿Ten 10 grados? ¡Gracias! 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 El completo le dicen ¡Ese es mi hijo! ¡Va a ser un cagadero! El completo le dicen 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 El completo le dicen